. Se me envió, no me digas. Siénteme, siénteme. Es como hombre. A ver, cuéntete. Tengo una pelona. Ahorita sí me siento rarísima, así como... como hombre. Me veo en el espejo y todavía no me encuentro. A ver, toma la pelona. Ahorita estaba en la regadera y me empecé a bañar, empecé a llorar. Me salieron las melónas y yo... O sea, sentía que estaba lavando como una calaca. Así... Siento el cerebro, se siente hasta suave. ¡Ey, Elsa May! Si mezclamos fondos con modelos, ¿quién debería ganar este duelo? Besos, Elsa. No. Para ver algo de fondo. Body paint. El agua. Personas. Si mezclamos... Silvia se me hace súper linda. Me molesta mucho que se deja de repente, porque una cosa es así como echar el ajo y otra es que te agarren ya como de burla. Y yo siempre le digo que no se deje, porque de repente ya le gritan feo. Líndete y di que yo soy la reina del bailable. No es la noche, güey. A ver, no, ya, güey. ¡Ay, güey! Por aquí, aquí estoy. ¿Me ven? Sí. Es que vestido de blanco y con el fondo blanco me tengo que hacer resaltar. Y precisamente el tema del día de hoy en esta sesión de fotos es sobresalir. Bueno, antes que nada les tengo que explicar. Van a tener ropa muy estampada y van a tener fondos muy cargados. ¿Le quieren meter más emoción? ¡Sí! Para hacerlo aún más difícil este reto, van a tener que ser fotografiadas en pareja. Así es que escojan a su compañera. Lógicamente saben que al estar en pareja una va a sobresalir más que la otra. Así es que hagan su mejor esfuerzo y cuidado con la de al lado. Y les quiero presentar para este reto a nuestro gran fotógrafo mexicano, David Franco. Hola, niñas. ¿Cómo están? ¿Les ves potencial? Se ven unos ojitos brillantes por aquí, por allá que tienen onda, tienen onda. Bien. Esperemos que den lo mejor. ¡Acción! 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 Recuerden que están compitiendo. Como más ser yo, mi personalidad. Abre un poquitito. Abre un poquitito ahí, Fer. Eso. Me gustaba. Eso ahí. Y la última foto. ¡Bien! 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 David Franco las va a pasar al set. ¿Quién es cuál? ¿Quién es quién? Andrea. 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 Empezamos. Disparo. Sí, el cambio de look sí me puso loca, me hizo enojar, lloré y todo, grité. Pero, pero no, no, no estaba tranquila en la sesión de fotos. Procura mucho, como se llama, estirar tu cuello y alargar tu figura. Noemi, wow, tiene unas líneas en la cara que me parecen maravillosas. Yo si pudiera trabajar con ella un poquito más en la vida, sería increíble. Foto. Ahí está. Listo. Que huele. Son Paulina y Ana. Sin tocarse. Sin tocarse. Cada quien es foto independiente, están compitiendo, recuérdenlo todo el tiempo. Vamos a tratar las dos de resaltar, pero en el buen, en buen sentido. O sea, como que no va a ser así de que, quítate maldita. Perfecto. Una más. Ana, por ejemplo, manejó muy bien el pelo negro, bien sus perfiles. O sea, en realidad estoy viendo que está habiendo un desarrollo que cada vez vamos mejor. Ya estamos ahí, vamos a cámara. Exacto. Suavecito. Ahí estamos. Disparo. Estoy de pareja con Silvia y pues a ver cómo me va. Por lo mismo, que ella es una persona como con un look muy fuerte, o sea, con su color de piel y ahorita con su cambio de look. Pero pues yo creo que también yo puedo destacar. Disparo. Silvia, cuate, sexy, sensual, está seduciendo, ¿ok? Y seduce a la cámara. Tu cuerpo, dale ese ritmo. Me tocó con Isa. Bueno, no me tocó, yo la escogí. No sabía para qué, o sea, si hubiera sabido para qué era, hubiera escogido a alguien más. Porque Isabel tiene unos ojos impresionantes y fotografía muy bien. Entonces, este, va a estar un poco más difícil que yo resalte a comparación de ella. Ahora vamos a jugar con sus cuerpos, gírenlos hacia el lado contrario. Vamos hacia afuera. Esto es. Eso es. Y voy ahí. Isabel y Yatzil, fue un poquito difícil la expresión. Como que no alcancé a contactar con ellas. Foto. Yo quiero con Vero la foto. Porque, pues, me gustan los retos, me gusta competir. Y, pues, va a estar padre a ver qué tal queda. Verónica y Mariana. Exacto. Gana un poquito más en tres cuartos. Y arriba barbilla un poquito. Eso es. Vamos ahí. Foto. Me tocó de compañera Mariana y me encantó trabajar con ella. Somos como las rivales. Bueno, no rivales, pero sí somos como la competencia entre ella y yo y lo sabemos. Foto. Listo. Se acabó. Campeón. Felicidades. Gracias. El día de hoy fue un shooting complicado para sobresalir. Porque eran muchos estampados, muchas telas. Y, lógicamente, pues, adaptarse a esos nuevos looks. Por ejemplo, las que lloraban ayer, Fernanda, Yatzil. Pues, finalmente, hoy las vimos como sobre la marcha.